Otro de tus éxitos 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 Así que ya lo sabes Es el Bagdad Lleva de Amor Lleva de Amor Lleva de Amor Lleva de Amor Les diré en forma sincera Lo que yo pienso hacer allá Pisar juntas las banderas De Colombia y Panamá Pisar juntas las banderas De Colombia y Panamá Aquí todo otro tema Otro éxito Otra melodía más En la primera etapa musical La misión de Rafael Má Antes de la segunda etapa